Bueno, señoras y señores, con nosotros la gran Malena Gisbur. Bienvenida, Malena. Bienvenida, Malena. Malena, Malena. Malena, Malena. ¿Cómo estás? Esa canción fue rara. Sí. Sí, porque yo empecé con Malena cantando. Como los españoles que, viste, Malena, que hacen un escenso rara. Sí, malísimo, en la turno. Guido. Ale, ale, ale. Guido. Escuchame, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, ¿andás bien? Re contra, bien. ¿Qué es de tu vida? Yo estoy contenta, estuve en mucha gira. Bueno, mucho con el teatro y la gira. Mucha gira, mucha gira. Internacionales. Nacionales e internacionales. Hola, querido diario. Querido diario, sí. ¿Qué habla? ¿De Clarín, de Página 12? Sí, muchos diarios de la Nación, todos, todos. Comparo los diarios, veo las noticias, muy divertido. No, la gente se caga de risa. No, decidí ventilar mis diarios íntimos de la adolescencia. ¿Pero son verdad? Absolutamente. Tristemente verdad. ¿De verdad son verdad? No, no podría mentir. No se me ocurriría escribir las cosas que escribí ahí de verdad, haciéndolas guión. No se me ocurriría. ¿Pero por qué escribías todos los días? Todos los días. Eran agendas, la agenda Citanova, perdón, la marca. Sí. Donde yo día por día escribía que hacía mucho, no sé, Julián te amo, Julián te amo, Paquí te amo. Arrancaba siempre con un, en esa época existían mucho los diarios, teníamos diarios con una llavecita que nunca andaba. Sí, que te la rompía cualquiera. Y uno ponía querido diario. Sí. Como que uno le hablaba a alguien. Sí, como si fuese casi una carta. No, yo en estos, más que querido diario es, hoy me quedé en casa armando un rompecabezas, me deprimí, esas cosas. Ah, era triste todo. Era un poco patético, sí. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y Julián quién es? Julián es uno de los tantos amores que tuve en esa época. No, pará. Yo lo amé. No estoy diciendo. Julián no se había enterado. Julián, Julián tal vez no. ¿Qué, eras muy enamoradís? Muy. Me estás jodiendo. Pero no es que, pero aparte lo divertido cuando yo encontré esos diarios es que, por ejemplo, en marzo, Paqui te amo, te amo. Y todos los días la anotaba como muy intensa. En abril, Julián te amo. Pero no dejaba de amar a Paqui, ¿eh? O sea, los acumulaba. Ah, tenías amor a Ful para dar. Mauro, o sea, claro, mucho amor para dar. Yo siempre tuve mucho amor para dar. ¿En ese diario está escrito el primer beso? No, porque no lo di. ¿Cómo no lo diste? Porque me hubiese encantado darlo en ese, pero lo di. ¿Sabes cuándo fue mi primer beso? ¿Cuándo? Viaje de egresados de quinto año. ¿Y ya no tenías diario? No, eras una grandota, boluda. Llegaste a, porque pienso, bueno, ahora me pasa, pero no sé, mi hija es muy chiquita, pero qué bajón para los padres y vos ves que, no sé, tu hija sufre por amor. Es como, bueno, a veces, alguna vez vos contás cosas. Sí, con Antonia también. Bueno, ¿hablabas con tu viejo? Sí, yo no sé si le contás. Él, obviamente, no era boludo. Se daba cuenta de que por ahí le estabas. Es que no había manera de no darse cuenta. Pero él te hablaba, te sentaba. Sí, no, 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 es que, pues tampoco es que yo le sea pa gusto de tal y no me da bola, digo, pero él, yo creo que él vio a una hija bastante conflictiva, digo, bueno. Conflictuada, no conflictiva. Eso, no sé, no sé, conjugada. Porque vos, no, claro, vos tenías tus problemas, pero vos no eras. No, 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 no. Vos no le hacías. No generabas. No generabas. No, no, era muy buena. Pero pobre se mata. No, no, no es de bruta, no, no, te das duro, no, te das duro. Pero yo me acuerdo de tu viejo, lo que más me acuerdo, y hablo de tu viejo porque pienso en la familia y porque en definitiva somos todos nuestra historia, ¿viste? No sé, mi viejo, mi vieja, lo que pasa es que en este caso una figura, pero yo me acuerdo de tu papá, de lo poco que lo conocí, pero por suerte se copó conmigo alguna vez y entonces me habló y me recibió en su oficina y me acuerdo de haber pensado que era un tipo muy, muy de los valores, de, muy familiar, así lo sentí, yo no sé si era así. Y muy paternal con su gente también. Y muy conservador en los valores, ¿viste? Un tipo muy transgresor en su manera de actuar, pero muy conservador lo sentía desde la familia o desde ciertos valores. ¡Oh, re! A ver, yo creo que igual esto que vos decís de ver a tu hija sufrir, yo me parece, creo que ningún adolescente no sufre. Claro. Me parece que, digo, y que también, digo, lo que pasa con el diario, cuando leo el diario, muchas, digo, hay mucha identificación, lo que pasa con la gente, todos fuimos adolescentes, habrás sufrido más, menos, habrás tenido más éxito con las relaciones, menos. Pero yo creo que por más que uno sepa, digo, por más que vos le quieras transmitir a tu hija, vos, que ese amor, sos lo mejor. No, es que peor ahí. No, pero además que vos le dirás, te juro que ese que vos por el que hoy lloras y pensás que se va a terminar el mundo, mañana va a ser otro. Hoy, ese, no hay manera que no lo sufras de esa manera. Porque en la adolescencia y porque, igual, tal vez me pasa hoy también en la actualidad, digo, ¿no? Pero, y uno también tiene una personalidad, pero yo creo que hay que vivirlo. Digo, por más que vos trates de decirle y todo eso, a mí me pasó con esto del diario que viene de pronto gente y me dice, la voy a traer a mi hija para que vea cómo está en esa situación, para que entienda que después te pasa, ¿entendés? Totalmente. A mí lo que me gusta mucho también del show este es que yo termino leyendo el diario del día. O sea, escribo y de hecho en el camarín lo escribo un poquito, pero, y yo siento que hay una cuestión de, estoy ubicada en otro lugar, pero también soy esa, pero es como que uno es lo que fue también, o uno es hoy por todo lo que fue, pero desde un lugar de disfrute, digo, no, 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 hoy no lo padezco, no quiere decir que me peleo hoy con mi novio y le escribo una carta de... Porque ella tiene que ver con vos, con esa forma de decirlo. Yo necesito decir las cosas. Chicas, chicas, está el botón rojo. Ah, sí. Nos preparamos para el botón rojo. Uy, se concentró. No, estaba pensando en ponerme una toalla, pero no. Ya venimos, el botón rojo con Malena Guisbur. No, estaba pensando en un botón rojo conmigo. Gracias por ver el video.